Vamos a preparar raita pepino, una salsa deliciosa y refrescante para acompañar carnes. Veamos los ingredientes. Una taza de yogur natural, media taza de agua, cuatro pepinos de ensalada grandes, una cucharadita de sal y pimienta, una cucharadita de comino en polvo, media taza de cilantro fresco. ¿Qué es el raita del pepino? El raita del pepino es el pepino no deshidratado, pero sí que se le quita mayor parte de agua. ¿Qué hice yo con el pepino? Cogí el pepino, le quité la cáscara, dejé la parte carnosa y con una cuchara quité toda la parte de las semillas. ¿Cierto? Y lo dejé en un bol para ir durante 20 minutos, media hora o un poquito más y le agregué mucha sal, mucha, mucha sal, para que se me deshidrate y miren, miren como quedó, es que miren, yo no lavo ahí, miren como ya está blandito. Para gritarle ese exceso de sal, lo voy a lavar, ya le quité el exceso. Te voy a coger el pepino y lo voy a picar así a lo largo, así, más o menos, miren para que miren, así, como en longitas así. Vamos a picar. Vamos a agregar comino. Lo voy a agregar las bojitas de cilantro, ¿cierto? Porque me den más frescura. Y lo voy a agregar el yogur natural. Y es sencillo, sal y pimienta y ya. Esto queda refrescante, muy refrescante. Te recomiendo esta salsa para acompañar tu hamburguesa y darle un toque definitivamente diferente. Con muchas otras recetas nos vemos en patriciabeles.com